Mira, está todo vacío. ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Yo soy Mari Bella y sean bienvenidos a este, su canal favorito de entretenimiento e información. Voy a comenzar contándoles que acá en la ciudad de Brasil, en la cual me encuentro, Foz de Iguazú, ya hay un caso del bichito. Ya ustedes saben qué es el bichito y si no lo saben, vean el video anterior para que entiendan que obviamente... Estoy segura que van a entender. Sin necesidad de ver ese video. Pero si lo quieren ver, ya saben. Entonces, hay un caso del bichito y nos pusieron en cuarentena. Nada más están abiertas las farmacias, los supermercados, restaurantes, las estaciones de servicios, las entidades bancarias, entre otros. Pero en general estamos en cuarentena. Yo ya tengo tiempo en cuarentena, digamos que por cuenta propia y dos días, ya llevo dos días de cuarentena obligada. Entonces, hoy quiero salir al supermercado a ver si me compro algo así como para pasar el rato. Y voy a aprovechar la ocasión para grabarles cómo está todo en el supermercado. Es un supermercado al cual nosotros estamos acostumbrados a ir a realizar las compras. Obviamente, la situación allí posiblemente no sea la misma en el resto del país. Pero es para que tengan una idea. Vamos a ver si los anaqueles están vacíos, están llenos, si la gente se está llevando el papel higiénico. Vamos a ver cómo está la situación. Entonces, voy a grabar así como medio escondidita, porque obviamente uno no tiene que salir a hacer esto, pero lo vamos a hacer. Acompáñenme. Si se siente la cuarentena, amigos, mira, estos son locales y todos están absolutamente cerrados. Hay algunas personas que acaban de venir del mercado, pero en realidad todo está solo. Hay muy, pero muy pocas personas. De hecho, aquí también hay unos locales y están súper cerrados. Yo no había salido desde que decretaron la cuarentena. Y de verdad que sí se siente que todo está muchísimo más solo. Hay algunas personas, pero en comparación a un día normal sí está bastante solo. Este es el área del estacionamiento del mercado que está allá al fondo. Y pues miren cómo está. No está tan tan solo. Normalmente esto estaría lleno, este lado. Nada más está lleno como aquella parte y sin embargo no es que está tan full. Lo que estoy viendo es que en la entrada está muchísimo más vacío como normalmente no la encuentran. En la entrada siempre eso está full de gente hasta ahora. Miren la forma de esta pasta. Primera vez que la vean. Son como pedazos de caracol o algo así. Nunca había visto esta pasta, pero esta forma de pasta. Bueno, con el área de aguardientes todo está normal. No hay un desabastecimiento por aquí. Bueno, miren, esta leche estaba mucho más barata. Estaba como en dos reales y ahora está prácticamente cuatro reales. Wow. Miren, este es un chocolate típico de Venezuela. Me da curiosidad saber si sabe igual como el venezolano. A mí me encanta este chocolate. Y aquí hay variedad de chocolates. Los que usted quiera, los que usted busque. Wow. Para no volverse aquí loco con tantos chocolates, amigos. Miren, este era el área donde estaba el alcohol y el antibacterial. Y ahora lo llenaron con... ¿Qué es esto? Toda esta área era para eso. Y ahora lo llenaron con esto. Está más vacío esto. Wow. 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 Esto también aumentó bastante. Estaba como que a cuatro reales pelados. Aumentó un real. Ay, no. Este es el área donde uno compra el pan. Mira, está todo vacío. Vacío, vacío, vacío. Aquí hay un poquitico, pero por allá está todo vacío. Se llevaron todo el pan. Antes había muchísimo más papel, pero por lo menos no se han desesperado ni vuelto locos por llevarse todo el papel. O sea que estamos bien. Y ya acabo de llegar del supermercado. Bueno, lo primero que les voy a comentar es que no estaba tan full como normalmente estaría un día como hoy, un día domingo, pero sí habían muchas personas. De hecho, había personas que tenían guantes de plástico, había personas que tenían su tapabocas. No eran muchas, eran muy contaditas, pero sí habían personas que se estaban, digamos, cuidando. Con respecto al personal que labora en el supermercado, también algunos tenían sus gorros, su tapabocas, algunos tenían guantes, otros no. Las cajeras, algunas tenían tapabocas, otras no. De hecho, había cajas donde estaba un dispensador de gel antibacterial, otras cajas no. Pero digamos que en el supermercado sí están tomando medidas sanitarias, no tan extremas como otras que he visto, pero sí las están tomando. Y quiero comentarles que pasé un momento de detención en el supermercado. Cuando les estaba grabando, un señor pasó por delante mientras yo estaba grabando. O sea, el señor muy bien podía haber pasado detrás de mí y dejarme a mí grabando, pero él no. Él pasó por delante y lo hizo de una manera altanera, como que a mí no me importa, estoy en el supermercado, quítate. Yo me quedé, fue así, la sangre me hirvió en el momento porque el señor agarró el carrito que yo tenía y lo elevó al final del pasillo, que de hecho quedó como atascado con otra cosita ahí. Me costó sacarlo. Yo no le dije nada al señor porque primero no me iba a entender y segundo no quería armar un show. Yo dije, no me voy a quedar quieta, quizás el señor esté así por la situación. Yo no sé qué esté pasando, quizás está agobiado con todo lo que estamos viviendo, así que me quedé tranquila. Pero la vida es muy, pero muy graciosa. Y yo, mientras iba caminando por otro pasillo, me encontré al señor con su esposita. Habían puesto el carrito de ellos al lado y ellos estaban del otro extremo del pasillo viendo. Entonces mi carrito no pasaba por ese lado que ellos habían dejado. Entonces yo agarré, iba a mover su carrito, pero lo moví simplemente lo necesario, lo justo. Ellos voltearon, la señora primero y después el señor, voltearon a mirarme. Yo los vi, les sonreí y seguí caminando como toda una buena venezolana. No les voy a negar que me dieron ganas de agarrar ese carrito y eslevarlo. Pero yo dije, no, yo no soy igual que ellos, tengo que demostrarles que yo soy muchísimo mejor. Y entonces seguí. Y que esto les sirva de reflexión, amigos, que a veces no hay que pagar con la misma moneda, porque simplemente no sabemos qué está pasando el otro. Pero algo sí les voy a decir. Si yo supiera hablar portugués y le hubiera dicho unas cuantas cosas a ese señor, eso sí lo hubiera hecho. Pero no le hubiera pagado igual con la misma moneda. Pero bueno, continuemos hablando de la situación del supermercado. Me sorprendió muchísimo ver cómo los precios de los productos están aumentando y aumentando y aumentando. De verdad que como les dije en el video anterior, yo pensé que era simplemente un asunto de los venezolanos. Pero ahora estoy viendo que no es simplemente los venezolanos, sino que el ser humano cuando se encuentra en una situación de crisis, trata de aprovecharse de los demás. No le importan los demás y simplemente le importa ellos, o sea, el bienestar individual y no el bienestar colectivo. De verdad que es bastante triste todo esto y es gracioso porque salimos de Venezuela como que huyendo de esa situación y tener que vivirla aquí. Pero en fin, otra cosa que notan en el supermercado es que los estantes no están vacíos completamente, pero sin embargo, sí se nota que hay una disminución de los productos. Anteriormente los anaqueles estaban a tope, a tope. Era muy raro que tuvieras que faltaran muchos productos, pero actualmente sí se está viendo una disminución de los productos en los estantes. De hecho, me sorprendió muchísimo ver que en el área del alcohol y el gel antibacterial, eso lo llenaron con jabón, con detergente líquido. De verdad que dije, wow, es algo psicológico. De verdad, o sea, yo pasé y no lo había notado. Lo tuve que buscar, yo dije, ay, pero por aquí estaba. Y después, ah, aquí era donde estaba el alcohol y el gel antibacterial. Y dije, bueno, nos están trabajando la psicología. Y me encantaría saber cómo están los supermercados en su país. Están llenos, están vacíos, la gente está haciendo compras de pánico. ¿Qué está pasando en los supermercados de su país? Por allí me enviaron un video de un supermercado en Estados Unidos donde los estantes están totalmente vacíos. Aquí, gracias a Dios, las personas no están comprando así de forma desesperada, sino como que lo necesario. La gente se lo está tomando con calma, muy bien. De hecho, vi muchas personas que estaban comprando cervezas, comprando un poco de cerveza, estoy relajado. Pero sí, déjenos saber en los comentarios cómo está la situación en los supermercados en su país. Si han logrado ir, si han podido ver, déjenmelo saber allí. Porque ya saben que yo soy bien curiosa. Y nos vemos en la próxima. Chaito.